Guía de campeones en un minuto, hoy con... Brown es un soporte tanque, por favor no lo lleven a otra línea. Con los ataques básicos de Brown activaremos su pasiva, marcaremos el objetivo, y al golpear con 4 ataques básicos lo aturdiremos. Un aliado también nos puede ayudar a detonar la marca, ya que sus ataques básicos influyen para esta. Nivel 1 subimos la Q, la Q es un bloque de hielo que Brown lanza en línea golpeando el primer enemigo que se encuentre, esta también aplica la pasiva, una marca. Nivel 2 subimos la E, con la E Brown bloqueará el primer proyectil que se dirige hacia él y también el daño de los siguientes. Destacamos que Brown puede bloquear tanto proyectiles de ataques básicos como de habilidades. La W de Brown consiste en que Brown salta hacia un objetivo, esta habilidad puede ser lanzada sobre campeones o súbditos aliados. Puedo usar este combo para llegar rápidamente al combate y bloquear los ataques de los enemigos, también podemos lanzar la Q. Con la habilidad definitiva de Brown este creará una zona donde mandará a los enemigos por los aires y los ralentizará. Vimos que el kit de habilidades de Brown está basado en el control y también en ayudar a los aliados, entonces optaremos por un relicario de los solar y de hierro. También nos podemos armar promesa del caballero para nuestro tirador y dependiendo de la partida otros ítems de tanque. Espero que les haya gustado esta guía y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.